Casi desde el inicio de la pandemia, se sospechaba que los niños y los jóvenes eran más propensos a traer coronavirus, pero un estudio reciente realizado en Brasil indica lo contrario. El estudio, hecho de mayo a septiembre del 2020, involucró a 667 participantes. Se encontró que las infecciones en menores de edad fueron más frecuentes entre quienes tienen menos de un año y en la franja entre los 11 y 13 años. Investigadores de la Universidad de California explican que esto se debe a que por lo regular los menores son asintomáticos y que quienes contrajeron el virus fueron contagiados por adultos con los que viven. Estos estudios buscan motivar la reapertura de las escuelas con el argumento de que los menores no representan un gran riesgo de infección. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro reporte especial. ¡Gracias! ¡Gracias!